La Memoria Viva De Mauricio Hernández Norambuena Comité Humanitario por la Vida y la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena Quiero darle la bienvenida Queremos abrir un espacio de memoria y homenaje Un homenaje a la irrupción de la guerra patriótica nacional De la estrategia de la construcción del ejército popular En Chile como jamás se había planteado Y como jamás se había resuelto Por un destacamento político y militar Nadie podrá callar tu voz Comandante José Miguel Nadie sepultará tu voz Comandante Aparece fugaz y breve en el espacio temido por tu sombra que se enciende Te veo entrando a la casa de Yohu Abrazando a la huelicha Y meditando la tarde tibia que te envuelve Tomando notas Generando el plan Pasando lista los pendientes Y fantaseando con el día que vendrá a llamarte En pocos metros cuadrados Paseas la osadía de lo no imaginado Te veo en los ojos brillantes de los pequeños y las pequeñas En los secundarios En la vida que se cuela Te veo en Ramiro Digno heredero tuyo Quien sigue manteniendo la dignidad Tan alta como la cordillera de los Andes Y quien carga sobre sus hombros Con honor Toda la historia nuestra Todos los muertos Todas las decisiones Toda la responsabilidad Aparece fugaz y breve En el espacio temido por tu sombra que se enciende Nadie podrá callar tu voz Comandante José Miguel Nadie sepultará tu voz Comandante ¿Cuál es el aporte que pudo traer? Que Ramiro es parte de nuestro colectivo Y que nosotros hemos logrado todo este tiempo Trabajar con Ramiro Incentivar el trabajo Para él es un tremendo aliciente Y estamos en permanente con todas las dificultades Del correo que va que viene Me escriben Creo que el mejor homenaje a Rodrigo El que sería más relevante para él Es no olvidar nuestros caídos Sus hermanos Él fue siempre extremadamente sensible en ese aspecto Era una cuestión de profundas raíces éticas Nosotros no podemos No podemos dejarnos matar No podemos entregarle a ellos nuestra vida No merecen nuestra muerte Y por lo tanto Cuando uno mira la memoria Y la pone en perspectiva de lo que alimentó La entrega El compromiso Las tantas horas Los viajes Los desvelos Las alegrías Los amores En fin De todas las mujeres y hombres Que han militado Por la independencia Por la dignidad De los países Por la reivindicación De los derechos del pueblo Y del movimiento Trabajadores En realidad siempre lo que está ahí En ese origen Es un deseo Es una idea De un mundo por venir La memoria no es solo rememorar Conmemorar Para pensar Cómo enfrentar La barbarie El asesinato La opresión A que nos conduce El capital hoy día En términos de una perspectiva Yo diría Emancipatoria Hay algo en los derechos humanos Por ejemplo En esa declaración universal De Naciones Unidas Que nos dé Pablo A esta idea Del derecho a la rebelión Frente a este asesinato Colectivo Que nos lleva el capital Entendemos El derecho a la rebelión También Como una especie De derecho humano Bueno Levantarse efectivamente Es No solo un derecho Diríamos que una obligación Pero también Una respuesta Del punto de vista político No concebimos De ninguna manera Del punto de vista político Una separación Entre el capitalismo Y el imperialismo Y por lo tanto Una separación En la lucha nacional Con la lucha social ¿Hay alguna Algo que podríamos decir De cómo politizar Este problema De los derechos humanos? Quisiera Quisiera complementar Un poco Lo que decía El compañero Suárez En relación Al derecho a la rebelión Es una construcción Teórica Que está vinculada A la teología Se proclama Derechamente Un principio Fundamental Para legitimar El ejercicio Del poder Y para legitimar El acceso Al poder ¿Cuál es? Que el poder No es cierto Se adquiera Por medios legítimos Y cuando se adquiere Por medios legítimos Debe ejercerse También Con fines legítimos De manera Que cuando el poder Se adquiere Por vías Y legítimas Le asiste Al pueblo El derecho A rebelarse Ahora voy a recoger Un poco la pregunta Original O sea Establecer El derecho A la vida O consagrar El derecho A la libertad O los demás Derechos fundamentales O la autodeterminación De los pueblos Es una conquista De la humanidad Es una conquista De los pueblos Y eso ha sido Producto De la lucha De los pueblos Ok De acuerdo Entonces En esa perspectiva No podemos mirar Las violaciones O los derechos humanos Como las violaciones A los derechos humanos Sino como una piedra angular Sobre la cual Construir Una nueva sociedad Se puede En un mundo Como este Donde el capital Reproduce Subjetividad Moda Individualismo Consumismo Nos intoxica ¿Cómo se interviene Ahí políticamente En esta perspectiva Lo primero que tenemos Que lograr nosotros Es la más concreta Unidad Contra el capitalismo Neoliberal Compañeros que Pertenecemos A diferentes organizaciones Estamos Cada uno En su capilla En su metro cuadrado Y nos hemos dado El paso Básico De juntarnos A conversar Y ponernos de acuerdo En lo más concreto Que tenemos que enfrentar Hoy día La unidad De los revolucionarios Frente al sistema Hay infinidad De núcleos De compañeros jóvenes Que están exigiendo Conducción Que están exigiendo Que los compañeros Con un poco más De experiencia Vayamos Y le demos Esa mano Y los ayudemos A empujar Este carrito Tremendo Que tenemos por delante Había espacio Para seguir luchando El año 86 El año 87 El año 88 Y los dirigentes De esos partidos Claudicaron Dijeron Mejor Salvemos Al capitalismo Y solamente Saquemos A Pinochet Del poder Y traicionaron La gran La gran vertiente De resistencia Al capitalismo Digámoslo así Ha sido fundamentalmente El pueblo mapuche Estuve cinco años Presa Tres años En la cárcel De San Miguel Cárcel de hombres Donde tuve la posibilidad De conocer Y de estar en visitas Junso con Ramiro Con el Negro Palma Me voy a vivir Al sur Hace 20 años atrás Y me empezaron A encontrar Con las raíces Con las raíces Y con las raíces Que hablaban De resistencia Con las raíces Que te dicen Que por sobre todo El respeto A la Yuke Mapu A la Madre Tierra Es lo que hoy día Nosotros tenemos Que preservar La raíz que te dice Que la resistencia No es terrorismo Porque cuando nosotros Hablamos de resistencia Hablamos de espiritualidad También Como nuestros ancestros Los que pelearon Desde la llegada Del Colonsador A este territorio Nosotros Hoy día Vamos renaciendo Porque nosotros Planteamos que Cada uno de nosotros Cada uno de los huaychafes En algún momento Antiguamente También fue un antiguo huaychafes Y hoy día Solamente está despertado Y se está levantando El movimiento Mapuche En la Argentina Está mucho más atrasado Que el movimiento Mapuche En Chile Lejos ¿Hay diálogo Entre los urbanos Y el movimiento Mapuche? Bueno Esto tiene que ver Con la política ¿No? Esto tiene que ver Con la política Uno hace un esfuerzo Muy grande Desde el punto de vista legal En solidarizarse Con las luchas Mapuches Ahora Desde el punto de vista De la política La verdad Por lo menos Las organizaciones Que yo integro Nosotros no creemos En las leyes En las leyes Del capitalismo No creemos tampoco En los derechos humanos No somos una organización De derechos humanos Ni creemos En los derechos humanos Ni creemos En la legislación De derechos humanos Porque además Nosotros creemos Que en sistemas injustos No puede haber Leyes injustas Jueces injustos Jueces justos O fiscales justos O leyes justas En un sistema injusto Hablamos de Ramiro A 30 años De la irrupción De la De la GPN ¿No? De la añadida De los compañeros Un gran homenaje Para ellos Que están presentes Con todos nosotros Ramiro ¿Qué significa hoy día Y qué representa? El tiempo que él lleva En esas condiciones Solamente las ha podido mantener Por el problema ideológico La fortaleza ideológica La claridad en sus principios Sus valores Su ética Que es lo que hoy día No tenemos en la clase Llamada política chilena Existe una ética Legendaria Arsestral Tiene que ver Con una atracción Hacia las nuevas generaciones Que tienen sensibilidades Ecosistémicas Como que nacen con ellas El problema mapuche Es un problema Político O sea Las cárceles Están llenas de gente pobre Por lo tanto Todos los presos Son políticos El derecho Es una cuestión Superestructural Con el derecho No vamos a hacer Transformaciones estructurales La única forma De hacer transformaciones ¿No es cierto? Del punto de vista Económico Y social Es transformando Las bases De sostenimiento De esa estructura capitalista Este catálogo De derechos Que están considerados Como derechos humanos Universales De derechos humanos Indudablemente Que hay que verlos Desde la perspectiva De que ellos Corresponden a una conquista De los pueblos De las luchas sociales Eso no lo puedo entender De otra forma Digamos No lo puedo entender Solamente Del punto de vista Normativo Como artículo 1 Artículo 12 Artículo 3 Sino que tengo que darle Un sentido ¿No es cierto? Social Tengo que darle Un sentido económico Tengo que darle Un sentido político A esos derechos Quiero reivindicar Aquí La GPN Cuando las futuras generaciones Logren unir Los pasos De nuestra revolución Triunfante Porque algún día La vamos a tener Van a decir El año 88 Hubo un grupo De jóvenes Que tenía armas Que tenía decisión Que tenía proyectos Que era independientes Y decidió salirle Al paso De alguna forma A ese proyecto Tradicionero De la transición Por eso yo Reivindico aquí La memoria De Raúl Peregrín Y a Ramiro Yo creo que Si queda una lección De ética Como decían Los compañeros Es que esa generación Hizo el intento Mirar a los pueblos originarios Como un aliado estratégico Por mucho tiempo El sector revolucionario Consideró A los pueblos originarios Como y sobre todo El pueblo mapuche Como parte del campesinado No se ha efectuado Un diagnóstico total De los tremendos cambios Que ha significado Un capitalismo Que es totalmente distinto A como era antes En mi país Ustedes Creo que ya acompañaron La prisión Y persecución política El aplastamiento Del derecho A la rebelión No es tan solo Una amenaza implícita Es una promesa De campaña electoral Porque el fascismo Amenaza no solo allá Es una amenaza A toda la humanidad Me gustaría saber Qué se está haciendo Antes que O sea Frente a lo que se ve A futuro Para que el compañero Lo traigamos Que se haga algo Que nos unamos más Hay una solicitud De extradición Acá Porque él está condenado A dos penas De presidio perpetuo Y Brasil Y Brasil no accede A la extradición Y a la expulsión De Mauricio Hernández Porque Brasil considera Que las penas De presidio perpetuo Son penas inhumanas De manera que Estamos ahí En un callejón Como sin salida La única forma Porque por otro lado Brasil le niega A él El acceso A los beneficios Carcelarios Lo que no No tiene justificación Porque otorgarle Un beneficio carcelario Significa Darle algún espacio De libertad Fuera del penal ¿No? Que va con un sistema Progresivo Entonces ahí Vienen las presiones Chilenas Bueno ¿Cómo va a dejar Libre a Mauricio Hernández? Porque usted lo deja Libre a Mauricio Hernández Y Mauricio Hernández Se nos escapa Digamos De la pretensión Punitiva del Estado Chileno En cuanto Tiene por objeto Pedir el cumplimiento De las penas De las cuales Él está condenado acá Habría que apuntar A su liberación En Brasil Bajo un régimen De beneficios Carcelarios Y no La extradición En Chile Porque extraditar A Mauricio A Chile Es para Hacerlo cumplir Dos penas De presidio Perpetuo Pero por otro lado Si yo traigo A Mauricio Hernández A Chile Se podría generar Un movimiento ¿No cierto? En torno A su lucha Por la libertad Que podría Provocar Digamos Cambios En su situación Jurídica A través De una ley De indulto A través De una rebaja De pena Por el tiempo Transcurrido O por último Para los pedidos Carcelarios Mehta Dónde De una ley Churrumer queimi, churrumer queimi, con pulo miel, ayú, ayú. Mapuche, gente de la tierra, defensores de la vida, del pueblo nació Mapuche. Mapuche, gente de la tierra, nuestro rezo, nuestro llanto, nuestra fuerza, nuestro canto, el corazón de la tierra late lentamente, el fuego permanece, está latente, destruyen los menocos, reprimen a la gente, se burlan, silencian y ofenden, se protegen con sus nuelles. Mapuche, gente de la tierra, HOW use this story and then bleibt, se detengan la tierra necesaria. up cueve, se detenido la guerra necesaria, traen las manos el fuego que castiga, viene y va con sus milicias inmaya, para señalar que un hombre nuevo crece. La patria es la tantal, Manuel la pondrá en pie, entregando la muchísima gloria, elegando a los que hasta su historia, ayudando al pueblo en la victoria, con la audiencia de su dignidad. Al frente patriótico Manuel Rodríguez Vé, a conquistar con él, la vida es con la paz, con el frente patriótico descubre la unidad.